Ajuste de reacciones de oxidación-reducción por el método de John Electron en medio ácido. Vamos a ajustar esta reacción de oxidación-reducción en medio ácido. ¿Por qué necesitamos un método como el método de John Electron para ajustar las reacciones de oxidación-reducción? Necesitamos este método porque en las reacciones de oxidación-reducción también hay que ajustar las cargas. Tiene que haber igualdad de cargas en radiativos y productos. Y las cargas no son tan evidentes como los elementos, los átomos, y los podemos contar fácilmente en radiativos y productos. Pero las cargas no las vemos. Entonces tenemos que utilizar un método para poder ajustar también la carga. Lo primero que vamos a hacer para ajustar es disociar. ¿Y qué vamos a disociar? Las sales, los ácidos y las bases que tengamos en nuestra ecuación química. La primera sustancia que encontramos es el permanganato de potasio. Pues separamos el metal del permanganato. El hidrógeno del cloro. El manganeso, el metal del no metal. Y el metal del no metal. Son dos sales. Vamos a poner la carga de estos iones que hemos disociado. Será más fácil empezar muchas veces por el metal. El potasio tiene un número de desociado fijo, más uno. Se compensa con el menos uno del permanganato. El hidrógeno en los ácidos, más uno. Cloruro menos uno. Cloruro menos uno. Tenemos dos. El manganeso será manganeso más dos. Cloruro menos uno. Potasio más uno. ¿Qué nos queda? Nos queda nada más que el cloro, al ser un elemento. Número de oxidación cero. Y el manganeso del permanganato. En el permanganato tengo cuatro oxígenos. Contribuyen con menos ocho. Número de oxidación del oxígeno es menos dos. Cuatro por menos dos, menos ocho. Pero para que nos sobre una carga negativa, el manganeso tendrá que ser siete. Entonces, ya deducimos que el manganeso tiene número de oxidación siete en el permanganato. Ya tenemos todos los números de oxidación. Siempre va a haber un elemento que aumente el número de oxidación, un elemento que disminuye el número de oxidación. El manganeso pasa de siete a dos. Disminuye el número de oxidación. Será la semirreacción de reducción. El cloruro pasa de menos uno a cero. Aumenta el número de oxidación. Será la semirreacción de oxidación. Vamos a escribir las semirreacciones. Y además por el siguiente orden. Siempre la oxidación primero. El cloruro pasa a dicloro. Será la oxidación. El permanganato pasa a manganeso dos. Será la reducción. Luego os explico por qué. Ya tenemos las dos semirreacciones. Nos olvidamos de los números de oxidación. Simplemente lo que tenemos que escribir son la carga de los iones, cuando tengamos iones. Y esa carga mantenerla en los distintos cambios que vamos a hacer. Vamos a hacer cuatro ajustes. Primero ajustaremos los elementos, que no sean ni oxígeno ni hidrógeno, que nos aparezcan en las semirreacciones. Luego ajustaremos los oxígenos. Seguiremos con los hidrógenos. Y después ajustaremos las cargas, los electrones. Vamos a ajustar los elementos. La primera semirreacción, un cloro en reactivos, dos cloros en productos. Ajustamos el cloro. Con dos iones cloruro. Un átomo de manganeso, un átomo de manganeso. Está ajustado el manganeso. Recordad que tenéis que volver a escribir las cargas. Vamos a ajustar oxígenos. El ajuste de oxígenos y hidrógenos en medio ácido se hará de una forma. Cuando sea medio básico, lo haremos de otra. En medio ácido, ¿cómo ajustamos los oxígenos? Con moléculas de agua. En la primera reacción no hay oxígenos. Queda tal cual. En la segunda, tengo cuatro oxígenos en reactivos. Ninguno en productos. Tendré que añadir cuatro moléculas de agua. El manganato. Manganeso dos más. Más cuatro moléculas de agua. Así ya tengo cuatro oxígenos en reactivo, cuatro en productos. Pero he añadido hidrógenos, que los vamos a ajustar ahora al ajustar los hidrógenos. Los hidrógenos en medio ácido se ajustan con iones H+. La primera semirreacción, no tengo hidrógenos. Y en la segunda, sí. ¿Cuántos hidrógenos tengo en productos? Cuatro por dos, ocho. Necesito ocho hidrógenos en reactivos. Los ajustamos con protones. El manganato. Más ocho protones. Para dar manganeso dos. Más cuatro moléculas de agua. Ya tengo los oxígenos y los hidrógenos ajustados. Vamos con el ajuste de las cargas. ¿Cómo ajustamos las cargas? Vamos a contar, primero, qué carga tenemos en reactivos y productos en las dos semirreacciones. En reactivos de la primera. Dos iones cloruro. Cada cloruro tiene una carga negativa. La carga total será menos dos. En productos, la carga del cloro, cero. En la segunda semirreacción. Una carga negativa del permanganato. Y ocho cargas positivas de los protones. Más ocho, menos uno. Nos queda más siete. En productos. Un manganeso con carga más dos. Por tanto, más dos será la carga de los productos. ¿Cómo ajustamos ahora los electrones o las cargas? Tengo que conseguir, añadiendo electrones en reactivos o productos, que la carga de reactivos coincida con la carga de los productos. Los electrones tienen carga negativa, entonces yo estaré añadiendo cargas negativas en reactivos o cargas negativas en productos. ¿Cómo ajusto en la primera la carga? Carga de los reactivos, menos dos. Carga de los productos, cero. Necesitaré añadir carga negativa en los productos. Si añadiera carga negativa en los reactivos, aumentaría la carga negativa, pero nunca se igualaría a cero. Para que os sea fácil recordarlo, por eso escribimos primero la oxidación y luego la reducción. En la oxidación siempre tendréis que añadir los electrones en reactivos, primero en productos, luego en reactivos. Menos dos, si añado dos electrones en productos, también tendré carga menos dos. Para dar cloro, más dos electrones, que son dos cargas negativas, menos dos y menos dos. Fijaros que la carga hay que igualarla. No hay que conseguir que la carga sea cero en reactivos y productos. Podemos igualar la carga con valores positivos, con valores negativos o a veces con valor cero en reactivos y productos. En la segunda semirreacción, carga de los reactivos, más siete. Carga de los productos, más dos. Necesito compensar cinco de las cargas positivas que hay aquí para igualarla a productos. ¿Con qué lo voy a compensar? Con electrones. Entonces, permanganato, más ocho protones, más cinco electrones, que serán cinco cargas negativas, ya me quedan cinco y unas seis cargas negativas, ocho positivas. Nos quedan dos positivas. Las mismas que en productos. Ya tengo igualadas las cargas con los electrones. Que el número de electrones que tengo en las dos semirreacciones es diferente. Tendré que buscar, por tanto, un múltiplo de estas semirreacciones para igualar los electrones. Si multiplico la primera por cinco y la segunda por dos, conseguiré igualar los electrones con diez electrones en cada una de ellas. Necesito igualar los electrones porque luego se van a eliminar. Entonces, tengo lo siguiente. La primera la multiplicaré por cinco. Cinco por dos, diez cloruros. Cinco moléculas de cloro. Y diez electrones. Y la segunda por dos. Una vez que ya tenemos los electrones, sumamos las dos semirreacciones. Entonces, diez electrones en reactivos, diez electrones en productos. Los eliminamos. Podemos simplificar sustancias que se repitan en reactivos y productos. Y sumaremos todo lo que tenemos en reactivos con todo lo que tenemos en productos. ¿Qué tenemos en reactivos? Dos iones per manganato. Pues escribimos dos iones per manganato. Más diez iones cloruro. Más dieciséis protones. Y ya no tenemos nada más. En productos tendremos cinco moléculas de cloro. Dos iones manganés O2. Y ocho moléculas de agua. Esta es la ecuación iónica. Ya la tenemos ajustada. Nos serviría para hacer cálculos. Pero como nos dieron la ecuación con las sustancias en forma de moléculas, nosotros tendremos que completar con los iones de acompañamiento que hay en esas moléculas. Entonces, el per manganato, le faltan los potasios, que no los habíamos contabilizado para el ajuste. Tenemos que añadirlos ahora. Cada ión per manganato va con un ión potasio. Por tanto, si añado los potasios, me quedará dos de per manganato de potasio. He añadido dos iones potasio. Estos dos iones potasio los tengo que añadir también en los productos para ajustar. En este momento, todo lo que se añade en reactivos hay que añadirlo también en productos, porque la reacción ya la tenemos ajustada. ¿Qué más nos queda? Los iones cloruro van unidos a protones. Diez iones cloruro se unirán a diez protones. Por tanto, nos quedarán diez moléculas de ácido clorhídrico. Más seis protones que todavía no tenemos iones cloruro suficientes. Vamos a pasar ahora a productos. Tenemos cinco moléculas de cloro. Más dos iones manganeso dos. Los iones manganeso dos van con cloruros. Cada manganeso con dos cloruros. Como tengo dos iones manganeso, irán con cuatro cloruros. Por tanto, dos de MNCl2. He añadido aquí cuatro cloruros. Tendré que añadir también cuatro cloruros en reactivos. Más. Los potasios van con iones cloruro. Tenía. He añadido dos potasios en reactivos. Tuve que añadirlos en productos. Estos dos potasios irán con dos iones cloruro. Esos dos iones cloruro tendré que añadirlos también en reactivos. Tenía cuatro. Ahora tengo seis. Entonces, fijaros que seis protones más seis iones cloruro me da seis moléculas de ácido clorhídrico más. Tenía diez. Ahora voy a tener dieciséis. Y estos iones potasio ya los tengo colocados. ¿Qué me queda nada más? Las moléculas de agua. Aquí ya tenéis la ecuación molecular ajustada.